Saludos, nos encontramos en la reunión del 30% de diseño del proyecto reemplazo de la troncal sanitaria de Isabela. Este proyecto cuenta con una inversión aproximada de 14 millones de dólares y beneficia a varias comunidades en el municipio de Isabela. Buen día, mi nombre es la ingeniera Viviana Torres, represento al equipo de diseño de JTU Engineering y estamos aquí presentando el proyecto de la nueva troncal sanitaria que se estará instalando en el municipio de Isabela, donde incluye desde la extensión de la tubería de depresión, desde la estación de Avenida Guadilla y también incluye la instalación de aproximadamente 1.350 metros de tubería de gravedad, donde una de las secciones se hará por campo traviesa y esto llegará hasta la planta de tratamiento del municipio de Isabela, donde se estará también incluyendo mejoras a ellas con una antecámara para recibir todos los flujos. Esto beneficiará el sistema sanitario del pueblo de Isabela, aliviando la operación del sistema y mejorándolo. El proyecto también incluye mejoras a dos estaciones de bomba, una en el área industrial que se llama la estación de fomento o Coca-Cola y la estación de Avenida Guadilla en el casco urbano del municipio de Isabela. En la Autoridad de Productos y Alcantarillados estamos comprometidos con mejorar nuestra infraestructura para beneficio del medio ambiente y la calidad de vida de nuestros abonados.